Hola, hola, que tal amigos, saludos y bueno, pues vamos a continuar aquí con este juego de Outlast Este, como vieron la vez pasada no pude con este mono que se está siguiendo Y bueno, pues esperemos que ahora tenga un poco más de suerte A ver, vamos a revisar primero aquí Una batería Ok Y además aquí adelante es en donde se ponen las cosas feas Uy, 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 aquí no hay nadie A ver, primero me tengo que fijar bien porque son tres puertas y de las cuales tengo que andar activando varias cosas Esta está cerrada Creo que son tres, a ver, aquí hay una, no, son cuatro puertas A ver Esta de aquí está abierta Rayos Ya está aquí, ya está aquí Uy, 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 qué mello Miércoles se me vio Ay, no Un lindo gatito Ok Bueno, este cuate es seguro Ya abrió otra puerta Ahora lo voy a tomar con más calma Anoche estaba más, híjole, más agitado A ver, esa de allá creo que ya la abrió A ver Esta de aquí estaba cerrada Hay que esconderse Creo que ahí venía O no Uy, mamacita Creo que no Rayos, qué maldito miedo A ver Otra batería Las baterías no duran nada No 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 mejor me escondo porque lo más seguro es que venga creo que no se oye, se oye, se oye, se oye, se oye como pasos rayos aquí está, aquí está sabía que estaba, sabía, sabía que estaba aquí o sea, hay que salir aquí está aquí está aquí está está cerrado aquí maldita sea aquí no hay nada ya voy a tener que regresar por donde vine espero que no esté por aquí no, creo que está por aquí cuando la musiquita se pone así toda tensa es que está por aquí cerca ya ok a ver, salimos aquí creo que me hace falta revisar esa de allá miércoles escuché algo ahí viene, ahí viene maldito maldito ah no, esta fue la que prendí hace rato si esta es la que prendí hace rato a ver, tengo que revisar ahí está enfrente ahí está rayos ahí viene el maldito no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no voy a morir Miércoles no voy a morir Oh no, ok, si Idiota, viene otra cena Casi me agarra Mierda, casi me agarra Me hace falta algo más que activar Pero Está por aquí Vamos Siempre me equivoca ese botón, y apista, o que no es No hay Aquí es tuve ¡Rachios! 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 Están acabando las baterías y no encuentro el lugar donde tengo que ir ¡Rachios! 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 Aquí está ¡Rachios! P staff ¡Rachios! ¡Rachios! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. ¡Gayos! ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias... ¡Ya lo había conseguido! Ya está esto. Uf! Lo bueno es que ya... ...me guardaron el... ...esta cosa... ya me tengo que regresar, ya más tranquilo, por fin pasé eso por aquí y de aquí por aquí bueno, ya por fin pude encender el generador y ahora vamos a ver qué tal que nos encontramos por aquí arriba ya tenemos luz vamos a ir al cuarto de seguridad, a ver qué hay aquí aquí sigue nuestro amigo a ver si nos encontramos otras pilas por aquí nuestros amigos mosqueados pues nada ha cambiado por aquí parece ser vamos a ver aquí hay algo no imaginación es para esconderse pero qué rayos pero qué demonios no pues sí, cuánto cariño ya vienen a rescatarme pero qué rayos es eso algo invisible los estaba matando qué mello y ahora me encuentro en un cuarto acolchonado todo esto es por mi bien descansa en paz ok recuerda que se han enseñado notas de libreta cuando la videocámara está ok esto parece una cárcel más que un hospital psiquiátrico está loco hay otros más está cerrado uy 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 mira más ay qué feo te puedo abrir amigo no ni modo te quedarás ahí trotando un ratito este se está toqueteando se está gozando ahí de la toqueteada oye amigo bueno a ver te dejo aquí en tu privacidad le cierro la puerta le cierro la puerta a ver no, no, no me maten ay no, pues sí son pedacitos no, no importa no importa que me empieces a ver, a ver pásenme para acá a ver si es cierto machitos rayos parece que es un fantasma no, hombre qué rayos estamos en el bloque B aquí está cerrado tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo ok 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 No, 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 no. ¿Qué pasa con ti? ¿Estás invitado a esto? ¡Eres maldito! ¿Te gusta mirar? Es maldito. Estás maldito. ¿Estoy enfermo? ¡Demonios! ¿Quién es el enfermo aquí? ¡Caramba amigo! Y eso que yo estoy enfermo. Oh, otro policía muerto aquí. Aquí es donde estaba el loco gritando. No puedo abrir la puerta en ninguno de esos lados. Acceder a una cornisa avanza hacia ella. Ok. Pero antes vamos a examinar un poco aquí. Una batería. Otra puerta cerrada. Y nada del otro mundo. No puedo esperar hasta que termine. No puedo esperar hasta que termine. Ah, maldito loco. Creo que es donde estaban los dos locos que me querían matar. Ah. Sí. No sé qué. Está cerrado. Están desinfectando creo. Ahora estamos en el bloque. Ah. Está cerrado. Para arriba, claro Sigue la flecha roja llena de sangre Hecha de sangre El desagüe con la sangre Por abajo, por el desagüe Bueno, pues no es una mala idea Vamos a dejar el primero que hay aquí Esta puerta está bloqueada totalmente Esto lo vamos a registrar Y encontramos nueva información Ah, falta uno Doctor Welworth Bueno, pues por aquí ya no hay salida Creo que hay que dejarse caer por aquí Ah, sí es donde no se podía pasar Pero antes Chirra puertas a tu espalda para detener a tus perseguidores Ok Ya la cerré Y esta de aquí está cerrada No puedo pasar por aquí Ay, no puedo pasar Ya Esto está loco Uy, mejor que no me vea Pero yo sí lo quiero ver más acerca Por aquí va a salir Por ahí tengo que correr Por ahí tengo que correr Estás loco, amigo Rayos Rayos, otro loco A ver si se mata con este loco que está aquí Rayos Rayos, ven atrás de mí ¡Suscríbete al canal! 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 Está cerrado Para saltar y colgarte de una cornisa, pulsa X y avanza hacia allá Aquí están los locos estos, están desnudos Fuck Se les ven sus miembros Malditos negros Quieren matar, a ver, por donde sé que hay algo Están desnudos los bastardos A ver Creo que se seca No Rayos, no sé por qué presiento que van a salir aquí Creo que están echando pedos Malditos fantasmas Ahí hay un archivo, pero No puedo entrar Ah, por aquí Listo Otra batería Están los locos estos Ano maldito con una sierra La tarjeta electrónica Bloque de Pobre alma La tarjeta electrónica Debería tener baterías Aquí cerca o no ¡Gachos! No los esperaba ¡No los esperaba! ¡Demonios! Bueno amigos, yo creo que hasta aquí dejamos este video Espero que les haya gustado Este, si se ponen aquí las cosas tensas Ahora hay que descubrir cómo pasar Por ahí Sale uno enfrente y uno atrás No sé cómo hacerle ahorita Hay que investigar más adelante Y bueno, pues espero que les haya gustado Gracias por verlo Y hasta luego